¿Qué es el Juzgado de Austria? Esto fue la demanda presentada en septiembre del 2018 y en el año pasado, en abril del 2019, entra en el tribunal. Entonces, a través del abogado europeo, a través del fiscal, se presentan unos motivos por los que puede ser rechazado o aceptado. Esto fue resuelto ahora en julio del 2020. ¿Cuáles eran los puntos de controversia? Primero, cuando se produce un hecho, en principio, debe ser en dónde se produce. Claro, ¿dónde se produce la manipulación de los Volkswagen? ¿Dónde se fabrican? En Volkswagen, en Alemania. Eso puede ser uno de los puntos críticos que había. Luego, realmente, cuando tú entregas el vehículo es cuando se consuma ese fraude, si es existente o no. Entonces, el consumidor lo compra, pero a su vez no lo está comprando a Volkswagen, lo está comprando a través de un intermediario que son los concesionarios. Entonces, había varios puntos a discutir y a resolver. Para satisfacción de todos los usuarios de los vehículos de Volkswagen, del grupo Volkswagen, se puede hacer en el país donde uno compra el vehículo. Y, a partir de ahí, cada estado miembro, lógicamente, somos solventes y cada uno puede tomar sus decisiones. Con lo cual, va a haber múltiples decisiones totalmente diferentes porque sabemos que en España las pocas que hubo fueron favorables al grupo Volkswagen. Y el consumidor, pues, realmente, ha obtenido muy poca sobrencia. En esta, por ejemplo, se está reclamando un 30% sobre el valor de compra. Con una lógica aplastante que es que, evidentemente, esos vehículos han recibido una depreciación grandísima. Que, en caso de conocerse y se hubiesen puesto en un mercado, según unos estudios que presentaron, tendrían una depreciación mínima de un 30%. Como sabemos, aquí en España ha sido todo al revés. Es decir, por un lado, hemos recibido una carta de Dirección General de Tráfico, diciéndonos que si no es urgente a Volkswagen, a solucionarlo, pues, seríamos amolestados o sancionados por no sacar la parte contaminante. En otros países, el Estado ha condenado a Volkswagen por esto y aquí somos los consumidores que hemos sido condenados. Esperemos que, a través de una vez más, de estar en Europa, menos mal, nos ayuden a que los tribunales españoles también un poco ayuden al consumidor. ¡Gracias!